¡Suscríbete al canal! La noche es su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el pecho abrazarás su suave fuego Y en una danza sutil libélulas del jardín Cruzará el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Tras decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Damisela del jardín de las canelias Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Hasta sangrar Y aunque ha llevado a besar Me hace soñar Con su sombrilla y su flor Y en fin La violencia del mar Gracias por ver el video